Porque hay más repercusiones en arena política rumbo a las elecciones en nuestro país y es que el senador de Unidad Demócrata, Óscar Ortiz, ha presentado ante el Tribunal Supremo Electoral una impugnación para impedir la habilitación del expresidente Evo Morales como candidato en los comisos del 3 de mayo. Ahora, las pruebas que acompañan su objeción a la candidatura de Morales son documentos referidos a la no residencia en Bolivia al ser un asilado político. Además, recordó que de acuerdo con la norma electoral para ser candidato a presidente y vicepresidente del Estado los candidatos deben tener 5 años de residencia en el país para ser miembro de la Asamblea Legislativa dos años. Y de acuerdo a esta situación estamos dando seguimiento a diferentes posiciones en arena política. Hoy quiero darle la bienvenida al diputado Erick Morón, presidente de la Brigada Parlamentaria Cruceña además de candidato a senador por la Alianza Creemos. Muy buenos días. Y también le vamos a dar la bienvenida al señor Rolando Cuellar, quien representa el movimiento al socialismo. Él es candidato a primer diputado plurinominal. Empiezo con usted, señor Rolando, para que nos hable acerca de esta situación y de esta denuncia que ha realizado el senador Ortiz referente a Evo Morales y su candidatura. Bueno, un saludo al pueblo cruceño. Muchas gracias por la invitación. Queremos decir nosotros que ayer hubo una especulación en varios medios de comunicación en redes sociales. Ayer nos comunicamos directamente con nuestro delegado a la corte, donde no ha sido notificado la inhabilitación del compañero Evo. Y queremos decirle a la oposición, a los partidos de derecha, que dejen trabajar al tribunal electoral. El señor Óscar Ortiz y el Comité Cívico no tienen competencia su impugnación cuando la Constitución Política del Estado, el artículo 149, el reglamento del tribunal electoral, cumple los ocho puntos, los requisitos. Nuestro compañero Evo, nuestro compañero Diego Pari, cumplen los ocho requisitos del reglamento del tribunal electoral. Constitucionalmente ellos cumplen. Nosotros queremos decirle a la oposición, al partido de derecha, que deje trabajar al tribunal electoral porque están queriendo hacerle meter la pata. Decirle al señor tribunal electoral que no se juegue ni que se preste, que él aplique la ley, la ley constitucional, y no haga un caso omiso a los partidos de derecha. Vamos a seguir hablando de más denuncias, diputado Morón, porque hace pocas horas mediante las redes sociales circula una denuncia referente a una supuesta contratación directa de yacimientos a la empresa Cies Mori. ¿De qué se trata? Buen día, querida Nicole. Un saludo a todos los que nos están viendo. Aquí tenemos una denuncia recibida el día de ayer, donde nos muestran que hay una contratación de casi un millón de dólares realizada por yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos y su derivado YPF Transierra, YPF Transporte, con contratos firmados por el representante de la empresa Cies Mori, el señor José Luis Gálvez. Esta es una contratación realizada en julio del 2019, precisamente tres meses antes de la elección del 20 de octubre del 2019, una contratación a la empresa encuestadora de ese momento, oficialmente registrada en el Tribunal Supremo Electoral, por casi un millón de dólares. ¿Qué es lo sorprendente de todo esto? Que es una contratación directa rompiendo todos los protocolos que establece la ley. Ahí dice, ahí están las firmas de los contratantes. Incluso hay denuncias que personas que no quisieron firmar estos contratos fueron despedidos en menos de 48 horas de la misma institución. Aquí hay contratos con los pagos, aquí hay un pago de 230 mil dólares, por ejemplo, simplemente para hacer un estudio comunicacional. ¿Qué es lo sorprendente, lo que llama la susceptibilidad de todo esto? Es que precisamente esta contratación sea los últimos tres meses que permite hacer campaña. Los últimos tres meses hablamos agosto, septiembre, octubre, antes de ingresar a la última elección del 20 de octubre, donde precisamente esta empresa es la que da los resultados públicos y la que está registrada ante el Tribunal Supremo Electoral para mostrar las encuestas. Entonces, llama la susceptibilidad. Nosotros hemos iniciado el día de hoy, y aquí estamos dando la primicia en su medio de comunicación, de que estamos iniciando el proceso de fiscalización directo sobre todas las contrataciones que han realizado las empresas, las instituciones públicas del Estado a estas encuestadoras y a otras encuestadoras más. Nos llama la susceptibilidad. ¿Por qué? Porque precisamente esta encuestadora hace cuatro días vuelve a lanzar como primicia un estudio de las encuestas, donde nuevamente, así como 15 años seguidos, pone al partido político del MAS en primer lugar. Pero más allá de lo electoral, aquí lo que hay que realizar y lo que estamos realizando como presidente de la brigada parlamentaria es el por qué se hacen contrataciones directas a una empresa, que eso sí es posible, pero por qué por 230 mil dólares cada una de las contrataciones, ascendiendo a un monto de un millón de dólares, simplemente para hacer un estudio comunicacional de estrategia sobre todas las empresas de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. Señor Rolando, usted conoce acerca de esta contratación de yacimientos precisamente con esta empresa, si es Mori. Bueno, primeramente no conozco esa denuncia que tiene acá el diputado, pero no hay vías correspondientes, el Ministerio Público es el ENDE que puede recibir esa denuncia y nosotros lo invitamos, no que formalice esa denuncia el Ministerio Público, ya nosotros estamos en el proceso electoral del año 2020, ya no estamos en el año 2019, más bien nosotros estamos, el voto duro del movimiento al socialismo es el 45%. Las encuestas que ha mostrado esta encuestadora ha sido el área urbana que ha sido 31% y 45% llegaría el movimiento al socialismo en el área rural, es ahí donde nosotros ganamos en primera vuelta y ganamos el dos tercios a nivel nacional. Muy bien, diputado Morón, el candidato a la presidencia Luis Fernando Camacho presentó una carta hace unos días al Comité Cívico convocando a una reunión para conformar un frente, él ha indicado que bajaba su candidato, la dejaba en blanco, pero después de horas lo vimos en Montero haciendo campaña, ¿él le teme a las encuestas o por qué se da esta situación? Lo único que hay que dejar claro en contexto es que Luis Fernando Camacho lo que ha demostrado es que le teme a Dios, solamente teme a Dios, y Luis Fernando Camacho, de todos los candidatos hoy que están en el eje estructural para poder candidatear, ha sido la única persona que estuvo los 21 días de lucha al lado del ciudadano y en las calles, fue quien vivió en carne propia lo que se siente bloquear, lo que se siente estar con la gente y posiblemente no trabajar, los que estuvieron ahí arremetidos contra el abuso del MAS que hubo en ese momento, fue en carne propia que lo vi bajarse y usted lo vio bajarse y todo el ciudadano lo vimos bajarse cuando nos hizo dos promesas, la promesa de llevar la Biblia al Palacio Quemado y la promesa de traer la renuncia en 48 horas del señor Evo Morales. Bajó del atrio del Cristo, pero para subirse al avión e irse a la paz y cumplir con las dos promesas que nos hizo a todos los bolivianos, fue la única vez que he visto bajarse y que todos los ciudadanos hemos visto bajarse al señor Luis Fernando Camacho. Pero como él sintió en carne propia los 21 días, él sabe lo que ha costado poder llegar a recuperar nuestra libertad, nuestra democracia y llegar a este punto en el que estamos donde todo el mundo quiere ser candidato. Esa persona que lo dio en carne propia es quien pone en cero su candidatura. Luis Fernando Camacho no se está corriendo, no se está cansando, no se está rindiendo. Lo que él está haciendo es poner en blanco y desafiando a que todos los candidatos demuestren su amor por el país y por su amor a los 21 días que estuvieron de lucha en las calles y ver si están dispuestos a sacrificar sus ambiciones políticas y personales por ponerle un alto al partido político del MAS que es lo que se necesita hoy en día. Pero sin embargo, los otros candidatos no se han manifestado, Nicole, pero es sencillo, ¿por qué no se han manifestado? Porque no estuvieron los 21 días de lucha en las calles con nosotros, con los ciudadanos, porque no han sentido a flor de piel la emoción de lo que ha sido conquistar nuestra libertad y nuestra democracia y Luis Fernando Camacho no está dispuesto a perder lo que hemos ganado entre todos los gobernianos. ¿Continúa siendo candidato Luis Fernando Camacho? Continúa siendo candidato, lo que era puesto es su candidatura en blanco, esperando que el Comité Cívico llame a esa segunda reunión que tendría que haber llamado de unidad entre todos los candidatos y obviamente lo que hemos escuchado es un silencio de las otras candidaturas que no están dispuestas a dejar sus ambiciones políticas y personales. Bien, señor Rolando, el nuevo gobierno ha mostrado que en la gestión de Evo Morales han utilizado a Ende para contratar una empresa que realice espionaje a grupos de WhatsApp. ¿Cómo ve usted este accionar, democrático o dictadura? No, primeramente el Estado del gobierno de Evo Morales siempre ha velado la infiltración de la Embajada Norteamericana, la seguridad del Estado. Siempre se tiene cualquier Estado, cualquier gobierno tiene su infiltración por la seguridad externa y externa. Nosotros respaldamos eso, ¿no? Porque usted vaya al gobierno de Brasil, cualquier gobierno tiene sus infiltraciones, su manipulación de información. ¿Para qué? Para ver la información, qué es lo que está pasando en el territorio nacional. Pero nosotros queremos aclarar una cosa aquí al pueblo cruceño, que el señor Camacho debería presentar al Tribunal Electoral su renuncia a su candidatura, porque es el colero de estas elecciones del 2020. Y no es el pueblo que le tiene miedo que el MAS retorne de nuevo este 3 de mayo. Son los golpistas los que saben que el 3 de mayo van a tener que responder a la justicia por los delitos que han ocasionado este 20 de octubre. Nosotros queremos aclarar que no es la población que tiene miedo que vuelva al MAS. Son los dictadores, son los que han cometido sedición, terrorismo, traición a la patria, los que están temblando que el MAS vaya a volver. También queremos decir públicamente que nosotros, como primera fuerza a nivel nacional, el día de mañana tenemos la presentación de los candidatos. Va a estar nuestro hermano Luis Arce Catacora, David Choquehuanca, mañana a las 8 de la mañana. Y queremos invitar por este medio, dando la primicia a todo el pueblo cruceño. Señor Rolando, disculpe que lo corte, no me respondió usted mi pregunta referente a esta denuncia que realizó el nuevo gobierno referente al que el anterior gobierno de Evo Morales utilizó a ENDE para contratar a esta empresa para realizar espionaje. ¿Esto es falso o qué cree usted? Primeramente, no es creíble de este gobierno de facto lo que hablan porque hasta el día de ahora hablan muchas cosas pero nunca presentan pruebas. Hasta el día de ahora, en estos tres meses que ellos están en este momento administrando el Estado, que la muestren las pruebas. Está el Ministerio Público para que haga las investigaciones, está la Policía Nacional para que ellos hagan las investigaciones y lleguen con los responsables y que presenten las pruebas. No es nomás hablar mediáticamente con puras mentiras como lo han estado haciendo hasta el día de ahora. Sí, porque las investigaciones se están llevando adelante. Para finalizar, por favor, la pregunta va para ambos. ¿Cuál debería ser el perfil de los candidatos a la Asamblea Plurinacional de la nueva camada de políticos? Tomando en cuenta que hemos tenido parlamentarios que han sido denunciados por faltar a más de 50% de sus sesiones y otros que han llamado a la confrontación entre bolivianos. La pregunta para ambos. Empiezo con usted, señor Morón. Yo creo que aquí lo importante es que hayan en estos momentos representantes y candidatos que realmente consoliden la libertad y la democracia que hemos y que nos ha costado recuperar a todos los bolivianos. Que se logre respetar la constitución política del Estado. Que se logre independizar e institucionalizar todos los poderes. Ya no podemos seguir recibiendo abusos por parte de ningún partido político como lo hemos estado recibiendo a los 14 años ni influjos políticos en decisiones que tienen que tomar las instituciones que son realmente institucionales. El Tribunal Constitucional no puede tener influjo político para rehabilitar o para postular nuevamente a un proceso de reelección como lo hizo en el pasado el señor Evo Morales. El Tribunal Supremo Electoral no tiene por qué tomar atribuciones con influjos políticos de ningún partido. eso es lo que se necesita cambiar ese son el nivel de parlamentarios que se necesita de aquí hacia adelante que se pongan la camiseta por el país y no la camiseta por su partido político que sirvan a todo el pueblo boliviano al pueblo cruceño y no solamente que se sirvan del Estado o sirvan a sus militantes del partido político de turno. Creo que esa es la consigna la máxima en la cual tenemos que pelear de aquí hacia adelante si de verdad queremos reencaminar el país hacia un nuevo rumbo diferente a los 14 años de narcoestado en los que hemos estado viviendo. La misma pregunta para usted señor Rolando por favor. Bueno los candidatos asambleístas primero tienen que ser patriota patriota amar a Bolivia amar en este momento los candidatos de Santa Cruz amar a su amada tierra cruceña y amar especialmente a la clase obrera trabajadora campesina que son los que hacen el movimiento económico el trabajador informal esos candidatos diputados asambleístas tienen que tener los requisitos para ayudar al más necesitado y después hacer cumplir las constituciones leyes hay muchas pero lo que no hay es cumplimiento de las leyes han habido muchos asambleístas que han ido a levantar manos pero que gestión han hecho que coordinación ha habido con su pueblo yo creo que esos son los requisitos que tienen que tener todos los asambleístas candidatos a diputados senadores para que para el desarrollo del departamento de Santa Cruz que el departamento de Santa Cruz es el más productivo a nivel nacional y es la locomotora económica de Bolivia bien quiero agradecerles a ambos por venir el diputado Erick Morón nos ha acompañado el señor Rolando Cuellar también para conocer y dar seguimiento a las diferentes posiciones rumbo a las elecciones en nuestro país muy amables ambos gracias por venir buen día hay más en la revista el día de compañeros el día de compañeros